Hola, ¿cómo están? El día de hoy estoy haciendo un video más que nada para advertirlos de un tipo de estafa que está pasando dentro de WhatsApp. Y es que hace como tres días recibí este mensaje de texto de parte de una señorita que se hace llamar Laura, que es parte del grupo de Media Company, en donde se dice que es promotora de videos de TikTok. Y básicamente a lo que te invitan a participar es algo muy simple, muy sencillo. Te piden darle likes a videos de TikTok o videos de YouTube y por cada like que tú des te van a regalar 100 pesos y que puedes ganar incluso hasta 4 mil pesos diarios. Obviamente lo primero que te van a preguntar una vez contestas el mensaje es tu edad, porque quieren saber si eres una persona mayor de 18 años, para contar con dinero para que ellos puedan hacer su estafa. Y una vez que tú aceptas, vas al link que ellos te envían, le das like al video de TikTok, por ejemplo, que fue en mi caso, que fue este video, y piden que envíes una captura de pantalla. Aquí yo envié la captura de pantalla. Una vez que hagas eso, te van a pedir que descargues Telegram. ¿Por qué? Porque Telegram es anónimo. Y que le mandes un mensaje a otra persona para que te meta en un grupo y te registre. Una vez que envías este mensaje por Telegram a esta persona y le das tu código de salario, entre comillas, te va a pedir que llenes un formulario y que incluyas todos estos datos. Y una vez que rellenen este formulario, que en verdad no se los recomiendo que lo hagan, porque es una estafa y no sé qué vayan a hacer con tus datos. Yo puse obviamente datos falsos. Te van a pedir que te unas a un grupo. Y en este grupo te van a enviar tareas. Estas tareas son para igual, como te había comentado, darle like a videos de YouTube, a videos de TikTok. Y por cada video que tú le des like, te van a estar pagando. ¿Ok? Ahora viene el gancho, y esto es muy importante, y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado, ya que te van a pedir tu cuenta bancaria. Una vez que te pidan tu cuenta bancaria, sí te van a enviar los 100 pesos, pero esto nada más es el gancho para que tú creas en ellos, para que empieces a crear confianza con ellos. Después te van a enviar tareas como la que están viendo en pantalla, en donde, como te digo, te van a dar un link de un video de YouTube, le vas a dar like, te vas a comunicar con Roxana otra vez, le vas a dar like al video, le vas a decir que la tarea ha sido completada, y te va a decir, bueno, ya vas juntando tanto y tanto y tanto. Pero cada cuatro tareas, siempre en la cuarta tarea, que es específicamente la tarea para que puedas conseguir los 100 pesos y ellos te puedan depositar, te van a pedir que hagas un reembolso con beneficio, ¿no? Y por ejemplo, por cada 500 pesos que tú les devuelvas a ellos, de que de hecho te van a asesorar y te van a decir cómo vas a regresar ese dinero, la verdad no lo he hecho, entonces no sé si es por mediante, igual transferencia bancaria o mediante criptomonedas, si tú les regresas 500 pesos, ellos te van a regalar 650, ¿no? Si tú les das 5,400, no, 54,000 pesos, perdón, me trabé, es que realmente no había visto esta cantidad, te van a dar 70,200 pesos, entonces es una ganancia de 20,200 pesos, y todo el mundo dirá, wow, está muy padre esto, ya me han estado depositando, porque yo le he estado dando likes a los videos y a las tareas las he estado cumpliendo, entonces sí me están depositando el dinero, entonces si yo les regreso ese dinero, es muy probable que esto sea cierto, pero no, esa es la parte principal de la estafa, ellos lo que tú quieren es que tú les regreses ese dinero y una vez que hayas hecho esto, te van a bloquear, te van a bloquear de este grupo, te van a bloquear de Telegram, te van a bloquear de WhatsApp, y no vas a saber absolutamente nada de ellos, ni de tu dinero, sin embargo lo que sí puedes hacer, y fue lo que yo hice, es quedarte con los primeros 100 pesos que te regalan, y después de eso puedes simplemente bloquear los de WhatsApp, o de donde tú quieras, como te comento, esos 100 pesos es solamente para generar confianza, así que ten mucho cuidado, no te vayas a confiar, y no por ninguna manera, de ninguna manera, perdón, ni por ningún medio les vayas a regresar ese dinero, o les vayas a regresar dinero tuyo, porque incluso yo estuve en conversaciones con esta supuesta Roxana, y esta Roxana es realmente un bot de Telegram, te da respuestas muy vagas, y raramente te contesta realmente una persona, y otra de las formas en las que realmente te empujan, y te obligan a que le regreses ese dinero, es de que después de que no completas cierto número de tareas, o de que omitas la tarea prepagada, que es la de regresarles el dinero, te van a bajar la comisión, entonces ya en vez de darte 20 pesos por cada like, te van a dar 10, y después te lo van a bajar a 5 pesos, y así, de esa manera te van a estar presionando, para que tú hagas esa tarea, y le regreses ese dinero, pero no lo hagas, en verdad, no lo hagas, esta estafa está bastante estúpida, la verdad yo no sé quién pensó en esto, tengo una amiga que está en China, y ella fue la primera que me mostró este tipo de estafas, allá son bastante comunes, pero la mayoría de las personas allá se la sabe, entonces aceptan el primer pago, incluso hasta el segundo pago, y se hacen patos a la hora de comprar la criptomoneda, o de regresarles el dinero, cabe mencionar, que el depósito que a mí me hicieron, me lo hizo una persona de aquí de México, y de Banco Azteca, entonces no sé qué tan fácil sea abrir una cuenta en Banco Azteca, que veo que a los estafadores les encanta utilizar ese tipo de banco, y bueno, yo quise hacer este video, para más que nada prevenirlos, y que no caigan en este tipo de estafas, y si pueden, se ganen 100 pesos, pero no, vayan a dar sus datos, porque con sus datos, se puede hacer robo de identidad, y un montón de cosas, también otra de las cosas, que ahorita recuerdo que me pedían, era un número de tarjeta, quieren un número de tarjeta de débito, supuestamente para hacerte la transferencia, no les vayas a dar tu número de tarjeta, yo les dije que había extraviado la mía, y les di mi clave, con la clave de tu banco, lo único que ellos pueden hacer, es enviarte el dinero, esa clave, o ese número de cuenta que tienes de tu banco, solamente sirve para eso, no pueden retirar, no pueden hacer nada, de esta manera fue como yo pude quedarme con esos 100 pesos, y hasta ahorita, créanme, ya he hecho un buen de tareas, y no he podido lograr conseguir los otros 100 pesos, porque me están empuja y empuja, que quieren que a fuerzas, haga la tarea prepagada, o X, como le quieran decir, y básicamente quieren que yo les dé dinero, o sea, no, no, ya me quedé con tus 100 pesos, ya te jodiste, y bueno, espero este video les haya sido de ayuda, en verdad, no vayan a caer en este tipo de estafas, están muy tontas, sinceramente, y si pueden, ganense 100 pesos, y yo, me paso a retirar, se cuidan mucho, no te olvides de suscribirte, si esta es la primera vez, que estás viendo uno de mis videos, y tampoco de activar las notificaciones, ya saben que me ayuda muchísimo, y es muy importante, se cuidan mucho, y nos vemos muy pronto, en el siguiente video, adiós.